Hola buenas, ¿qué tal? Estamos en la página web de Patogueside. Me voy a dormir y se me olvidó por completo que tenían que anunciar hoy la nueva expansión, la nueva liga, y eso, me voy a dormir y se me había olvidado por completo. Bueno, ha salido unas cuantas horas, ha salido hace 3, 4 horas, no lo sé, no lo está pendiente. Creo que salió a las 10 o a las 11 de la noche, o sea que hace una hora, dos horas, tres horas, no lo sé. Vale, pero que vea que se llama síntesis, noticias, anunciando Patogueside síntesis. Vamos a verlo primero en inglés, ¿de acuerdo? Teresa, estamos orgullosos de anunciar Patogueside síntesis. Encontrarás Cabas. Recupera sus recuerdos perdidos y encabénalos juntos para alcanzar para inaugurar recompensas, nuevas peleas de voces y oportunidades de crafteo. Esta expansión contiene la liga de desafíos síntesis, nuevos objetos, nuevas gemas, un completo rebalanceado de hechizos a través de Patogueside, una inversión integrada de la liga B-Trail y mucho, mucho más. Check the announcement page, watch the trailer. Vamos a la página. Se han abierto YouTube con... Ah, para la música. Vamos a ver el trailer, ¿de acuerdo? ¿Tengo puesto los subtítulos? Sí. ¿Tengo? ¿Tengo? Para ser olvidado. Una fecha que más que la muerte. Es como si mis pensamientos están rompiendo, fracturando en pequeños splinteres. Hay secretos que se escondan en mis memos, Exile. Secretos importantes. Save these memories, preserve them, but move swiftly lest you be forgotten. In this realm, ideas may be manifested into reality. Build paths to secrets long forgotten. And this realm... Out of it. Treasures you could only dream of, synthesized into your very hands. A chance to create something truly unproperable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Connect these memories together in the memory nexus to reach distant memories containing dangerous bosses and valuable rewards. Memories decay after a few runs, so plan your path carefully. Decaying memories yield fractured items with broken mods that are locked in place. Consume these fractured items to synthesize new base types with custom implicit mods based on the fractured items you used. Synthesis also contains a complete balance overflow of all spells in Path of Exile, six new Chaos and Holy spells, and significant incentives for handcasting, including several new support gems. Check out Path of Exile.com slash synthesis to learn more. The first thing I like is the first thing I like is the first thing I like is the new gemas of Chaos and Holy. I wanted to make an arcquero of Chaos, but it's not in the next league, but in the next league. It's not in the next league. Recupera sus recuerdos perdidos y encadénalos para alcanzar a Paracel. Recupera recuerdos perdidos. Para ayudar a Kabas a recuperar su pasado, debes encontrar fragmentos de sus memorias anticaventes, corrompiéndose atrás de Welskra. Recupera tu camino tras los monstruos que avisan sus recuerdos y activar los estabilizadores. En principio parece sencillo, es decir, tienes un tiempo para activar estabilizadores de memoria, ¿de acuerdo? La cámara tendría que echarla un poco más para la izquierda, pero esto no es el cliente, esto es una página web. Este boss, bueno, no sé si... A mí por el vídeo me pareció que era un boss, pero ahora, viendo los rodeados normales, a lo mejor no es un boss. Es una especie de golem, un bicho raro y ya está, no un boss de por sí. Bueno, en principio parece simple, es decir, entras en un sitio, mata rápido, como si fuera un mapa. De hecho, te acostumbra a eso, en los mapas normalmente lo que hay que hacer, si quieres subir de nivel, es hacer mapas limpiando rápido. Y aquí te fuerza a ello, te fuerza a querer conseguir recompensas, mata rápido. No ponte a limpiar una zona tranquilamente, no, mata rápido. Puentea el vacío, bueno, crea puentes en el vacío. Fragmentos de memoria estabilizados pueden ser unidos juntos para navegar el vacío en la mente de Kaba, si alcanzar sus recuerdos más distantes. Pero cuidado, porque estos fragmentos solo pueden ser fragmentos en un número de hectáreas antes de que se avalacen completamente. Así que planea tu camino cuidadosamente. No sé si quieres ir muy bien con eso. Dice que cuando pasan unas cuantas rondas, pierdes... zonas? Esto es lo que tengo dudas sobre cómo funciona. Dos pociones de vida y tres de maná. ¿Quién coño es este pussi? Váyatela. A ver. No pueden elegir otras pociones de prueba. Global Mods de este sitio duplica tres monstruos sintetizados raros. Los monstruos mágicos sintetizados tienen un 5% de soltar un Breast Splinter. Pueden soltar un 10% un objeto Elder. 200% incrementar la cantidad de objetos derropeados por monstruos mágicos sintetizados. 10% de posibilidad de ser corruptos. 5% de que dropeen un Char de Currency. 1% de que dropeen un Fossil. Corruptos. 25% de que suelte una carta. O que suelte una esencia. Coño, pues está bien. No son Global Mods de añadirte dificultad. ¿De acuerdo? Son Global Mods de añadirte recompensas. Bien. Me gusta. Recuerdos distantes. Dentro de los recuerdos más distantes hay varios tipos de recompensas. A medida que provecen más profundos los recesos de su memoria más oscura, su mente empieza a descargar encuentros con peligrosos y pérfidas manifestaciones. O sea, voces. Este será uno. Este será uno. Este es otro. Y este es otro. El robot de este. De acuerdo. Fracture Items. Decay Memory. Recuerdos de descomponiéndose. Tienen Items fracturados con modificadores rotos que están bloqueados. ¿Cómo se hace arcos? O sea, obviamente, supongo lo que quiere decir es que... Por ejemplo, estos arcos se ponen 2 iguales. Tú puedes hacer lo que te dará la gana arco, pero el 20 a 39 FB no se lo puedes quitar. Igual que este, el 37% va... Está bien porque te puede caer alguna cosa con un modificador que a ti te guste y sabes que ese modificador no lo vas a perder nunca. Eso me gusta. el sintetizador en la memoria de nesus está el sintetizador un poderoso dispositivo que te deja destruir fragmentos e item fracturados los que no te interesen por ejemplo para crear objetos base con implícitos personalizados puede ser controlado que puede salir o sea que no es aleatorio bien realmente no veo más uno un slot te da un slot permanentemente se puede estar muy roto spell casting rebalance rebalanceo de todos los hechizos de pato a que sae 6 nuevas gemas de caos y holy spell significante de incentivos para hand casting o sea para que no estés tú tirando totems hechizos a través de totems sino que los tires tú la cual incluyendo nuevas gemas de support a ver qué hay el rebalanceo de rewards el daño de casi todos los hechizos del juego ha sido ajustado haciendo que mucho proveyendo muchas opciones poderosas para los speccalters para los hechiferos también haremos hechizos de rewards store bars flame totems y store barren support vale me parece bien creo que eso lo vamos a oírlo en ingleses nueva gemas de support a spell focus digamos que como que acumula los hechizos lo puede soltar luego supongo me parece bien no hacemos support spell focus spell focus spell focus spell focus ya existía creo que no no pone shift o sea que cambia cambia de incremento de área a un poderoso multiplicador entiendo que es que en principio te da mucha área pero a medida que vas repitiendo el hechizo el hechizo se va intensificando y se va concentrando vale el nuevo de arquetipos de caster el nuevo holis el pescarter bueno hechicero sagrado los primeros hechizos sagrados incluyendo ira divina bueno ira no es perdida o sea flama purificadora y oleada de convicción el arquetipo de hechicero del caos hechizos del caos yo quería algo para hacer un arquero del caos no sólo provee un asesino del caos que no sea arquero porque puedo dejar a los arqueros por un día por una liga no sólo provee una frase introducida en un hechizo del caos con show rent se añade muchos tipos muchas nuevas herramientas al extender arsenal de caos de pato que sale como que purifying flame suelta un... vale me he recordado flame blast... bueno... lanza una oleada y hace un show wave un sander y cuando llega a un sitio en concreto explota parece bien pero los hechizos sagrados que son físicos o es un nuevo tipo elemental porque no es caos de acuerdo que serán físicos entonces eso es... vale me recuerda a.... zander a moto a zunder de acuerdo nada de habla masiva de fuerza elemental o sea que cuenta como elemental simplemente como magia pura En el diablo 1 había tres tipos de hechizos, los que eran magia pura, eran de fuego o eran de rayos, no había más. En el diablo 2 creo que sí había hielo. Sí, sí había hielo en el 2. En este caso sería magia pura, como en el primer diablo. La magia sagrada es magia pura. Y cuenta como fuerza elemental, lo que quiere decir que los reflejos elementales sí te afectan, pero no los reflejos físicos. Supongo, estoy suponiendo mucho, ¿de acuerdo? Vea aquí una... Vale, ¿este cuál es? Ira divina, no sé si realmente iré... Significa iré, por dios. ¿Ira? Bueno, en japonés no, en japonés no. En inglés... Ira es Ira, vale, vale. Rabia. Vale, también vale. Rabia divina. Canaliza... Energía de los enemigos. Hace daño físico y de rayos. Cuando dejas de canalizar energía, se lanzan... En... 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 Vale, entiendo. Pero entonces es un poco raro. Caos Bane. Aplica todas las maldiciones que estén enlazadas y daño sobre tiempo a todos los enemigos que están en un área con beneficios por cada maldición aplicada. Utiliza las maldiciones como si fueran gemas de apoyo. Me gusta. Como concepto me gusta. Shourem. Se dan un proyectil que se hila hacia los enemigos y aplica un desletal pero daño sobre tiempo de corta duración alrededor del proyectil. Con proyectil adicionales de intermedia y duración incrementada la estabilidad puede destrozar a los grupos de enemigos. Habrá que haberla en acción. Un hechizo de caos. Los hechizos de caos realmente no me lo están convenciendo mucho que tampoco los he probado demasiado. Los utiliza con arqueros. No, con arqueros utiliza habilidades. Así que está bien. Malevolencia en Sealotree. Vale, dos nuevos tipos de aura para los de holi y para los de caos. Para los de caos me va a interesar malevolencia cuando me haga mi arquero del caos. Me va a interesar mucho. Poderosos nuevos ítems. Como siempre, una docena de cartas nuevas y 16 objetos únicos nuevos. Vale, vamos a empezar por las cartas. Tres orbes de anulación. Vale, los orbes de anulación caen muy poco. Así que está bien. Un objeto único con dos implícitos corruptos. Vale. The King's Path. ¿Qué es? The King's Path es una profecía. No digo cuál es. No digo cuál es. Es una profecía que si mata... Ah, vale. Matas a Caon en el acto 4. Y tienes una de ellos que si el Caon Sin se te mejora a Caon's Way. Vale, bien, bien. Fe embotellada. Un frasco de sulfuro. 40% daño incrementado. Tengo puesta la cámara sin palco. 36% de duración incrementada. Me gusta. 5.40 sin mejorar. O sea, que al 20% de calidad. Esto se mete en 6 segundos tranquilamente. Más. El suelo consagrado creado por este frasco tiene el triple de radio. Más 2% al crítico contra enemigos en el campo consagrado durante el efecto. Enemigos en el campo consagrado que cree... Recibe más daño, pero esto es para melee realmente. Creas un campo de suelo sagrado mucho más amplio y lo que esté dentro lo revienta. Vale. A ver... ¡Hasta la vista! Hostia... Esto incluso para... Para Eternos... Que le gusta mucho el... ¿Cómo se llama? Torbelino. Coño. No recuerdo esa habilidad. El de... Lo siento. No recuerdo de cuál es tu habilidad. La habilidad está que va re muriendo Que gira sobre sí La peonza, la puta peonza Joder, no acuerdo Bueno, a él le viene bien porque Tiene que estar cerca, así que Él se va curando, hace mucho más daño Y el enemigo que está dentro también recibe más daño Creo que esta es una poción que a él le va a gustar Nebulis, 40% daño incrementado Elemental, 17% incrementado Cada speed Esto es para los de hielo, sí 18% Daño de frío incrementado Pero 1% de resistencia al frío Por encima del 75% A Si encuentras Te haces objetos que aumenten La resistencia a frío O a relámpago Por ejemplo, yo con mi Con mi Hierofante de Totten Ark Este vendría bien Porque yo ya tengo 76% Si te haces un Si te compras un lore WIF que te aumenta la resistencia al 80% Una que te aumenta la resistencia al 80% Te mete 100% incrementado daño de relámpago Y de hielo O sea, de hielo no 90% No, esto dependerá Porque esto a lo mejor puede llegar a 20% No sé qué modificadores tendrá Regalo de la tormenta 27% incrementado daño sobre tiempo 28% 204% incrementado daño en escudo de energía 22% resistencia A ver, enemigos que los enemigos mates Ah, vale, vale, lo entiendo Digo, espérate Los enemigos que mates Entran en shock Le metes shock Si está muerto Para que quiero que tenga shock Está muerto y está congelado Me da igual Está muerto No me sirve de nada Pero el shock que metes Se lanza hacia otros enemigos Con un radio de 15% Lo cual es un radio bastante corto Pero está bien Porque el momento en que lo matas El shock lo metes Y si tiene algún enemigo cerca Se lo pasa Automáticamente 100% posibilidad de shock No todo el enemigo que mate Pero el radio es muy pequeño No me gusta Mucho, mucho más Sintesi también incluye otra mejora El contenido de vitralla Ha sido integrado en el core game Eso ya se sabía Bueno, se sabía Si en el 100% No, pero Se lo suponía que sí o sí El layout del Atlas Ha cambiado otra vez Ha sido un montón De... La música de Pato Akesai Ha sido cambiada Oh, eso me va a gustar Porque yo de la siguiente De la siguiente serie De la siguiente liga Voy a hacer serie Y no voy a poner música comercial Voy a poner la... Uy Voy a poner la música Del... Del juego Así que me viene bien Que la música sea nueva Y como siempre Los supporter packs De acuerdo Me parece estupendo Porque realmente No es gran cosa Es decir, es... Vas entrando en sitios Va limpiando lo más rápidamente posible Y consigue recompensas Y va buscando en un mapita Que es como el propio Atlas Va buscando recuerdo distante Donde haya mejores recompensas Y ya está Pues muy bien Pues muy bien Me parece muy bien Pues nada Mi plan para esta liga Es hacerme un duelista arquero Puro daño físico Poner la pasiva esta De que no se le puede reflejar Daño físico Y meter muchos sangrados A ver que tal va Incluso si se pone muy tonto Pues le quitar los sangrados Y puro daño físico Ya está A reventar A base de daño físico Y punto Vale Y el siguiente Quería hacer un arquero del caos Habrá que ver Lo que han metido de caos Quiero ver El aura de malevolencia De acuerdo Quiero ver también El aura de Fallotree A ver si añade A ver si añade daño físico Una aura que dé daño físico Me gustaría muchísimo A ver que dan están Nuevas auras Ya lo probaré Pero a lo mejor Un aura de daño físico Va a ser Heraldo Va a ser Heraldo ¿Cómo se llama? Ah no Heraldo Que da daño físico también Yo eso lo veo Yo eso lo veo Para mi próxima build En fin Lo pongo un poder en español Si queremos Pero bueno No va a cambiar mucho De hecho se pone en español Si Para ser olvidado Para ser olvidado Modificadores Están bloqueados Sintenzador Hechizos sagrados ¿Cómo se llaman? Ira divina Vale No es rabia divina Llamas purificadora Ola de condena Lanzador de hechizos De caos Vale Sourren Desgarrador de almas Sourren Era una habilidad Del enemigo final De Hebreo Fire 4 Que te dejaba A toda la frontlane A los tres campeones Que tú No Tres personas Tienes delante A uno solo de vida Es una auténtica putada Un objeto más poderoso Los enemigos que mata Están extracutados Ok Pero si están muertos Ya me da igual No afecta Los elementos Los achaques A los que están muertos Ciclones La fe embotellada Le podría ir bien A Ternos Para ciclones Vale El camino del rey Bueno Pues ya lo veremos Mi intención Ya la dije En un video anterior Es Con la siguiente liga Que es esta Sintesis Hacer una serie Y la subiré al youtube La grabaré Ir explicando Paso por paso Todo 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 lo que sé De Patroquense No voy a explicaros Guía No voy a hacerles una guía Sobre una build Muy concreta Y avanzada Porque a lo mejor Yo no tengo ni puta idea De De que En que se basa De acuerdo Aparte yo no miro Builds Yo me invento Lo que me da la gana Yo experimento Con este juego Y me encanta Me encanta Sobre todo El crafteo Digo Más crafteo Más tonterías No sé cuánto No pero Está bien Te caen cosas Lo puedes Reutilizar en el sintetizador Y lo que a lo mejor Te caen cosas Que te venga bien Para poder hacer craft O sea Muy bien Muy bien Y Los modificadores Que estoy viendo aquí Bueno este no tiene ninguno Modificadores Son para que te caigan cositas Eso Loot Venga Dame loot Así que por mi Perfecto Lo que veo aquí No le pongo ninguna pega Me gusta todo lo que veo Y eso Y sobre todo Quiero ver las obras nuevas Es lo que más me interesa Al mismo Pues venga Nos vemos En el próximo video De Pato que sale O de la serie que sea Adiós